Secretos de los famosos, Michelle Renaud y Danilo Carrera son nuevamente captados juntos en una boda en Oaxaca. Desde que compartieron su ruptura Michelle Renaud y Danilo Carrera, debido a que los famosos tenían planes diferentes, siempre se dejaron ver juntos e incluso el hijo de la actriz Marcelo no ha dejado de convivir con Danilo. En el programa Con Permiso es la segunda vez que la conductora Marta Figueroa y Pepillo Origel revelan que la pareja de famosos ha sido captada en una boda tras su separación. Comentaron los conductores lo siguiente, Ya ves que dijimos que estaba negando que regresó con Danilo, pues lo sigue negando, pero al parecer sí regresó. Los volvieron a topar en otra boda ahora en Oaxaca, dijo la periodista y continuó. Ella subió imágenes con su amiga la novia y hubo gente de la boda que a pesar de que volvieron a decir en alta voz, se le suplica no subir fotografías de Danilo y ella, pues siempre hay uno que no hace caso y entonces subió la imagen. Algún invitado subió imágenes de Danilo y ella, allí vimos que sí estaba Danilo. Y es que de acuerdo con su puesto testigo, los famosos estuvieron disfrutando de la boda al máximo, pues bailaron juntos abrazados y no dejaron de mostrarse cariñosos el uno con el otro. Y es que la periodista Marta Figueroa tiene la teoría que próximamente la actriz Michelle y Danilo anunciarán que volvieron a ser novios. Y es que la guapa actriz Michelle Renaud acudió hace unos días a una boda en Oaxaca, donde acompañó a su amiga Daniela Barroso como una de sus damas de honor en la boda. La protagonista de Quererlo Todo se lució con un vestido con el que lució espectacular. Michelle Renaud compartió en su perfil de Instagram varias fotos donde se dejó ver en compañía de la novia. Y si hay alguna duda, Danilo Carrera publicó en su Instagram una foto de él que se encontraba en Oaxaca. Coincidencia, en dicha publicación se puede leer. Qué bonito está Oaxaca, en verdad muy recomendado, sobre todo para comer. Hay de todo para todos. La verdad es de los mejores lugares para caminar, puebleriar y degustar. ¿Qué otro lugar de México me recomiendan ahora? Preguntó Danilo Carrera en su Instagram. Y es que en las fotografías que compartió el actor ecuatoriano se puede ver también la iglesia a donde fue la boda a la que asistió Michelle Renaud como dama de honor. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que regresaron pero no quieren darle exclusiva? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.